Desde esta noche Desde esta noche 0-3-0-3-4-5-6 El teléfono dice que tú no estás Contesta y ven Necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás? Mientras mi cuerpo te desea ya En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar Si él te lleva a un sitio oscuro Que no te asuste la oscuridad Pues casi nunca estás seguro Si por amor o por algo más En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar Tú notarás que es un tormento Que no se acaba de decidir Para ayudarte en ese momento De que enseguida le des el sí Explota, explota, que expló Explota, explota mi corazón Explota, explota, que expló Explota, explota mi corazón Libre, libre, libre Ay, no te desastres y tú te vas Explota, explota, que expló Explota, explota mi corazón Caliente, 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 caliente Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto No lo puedo frenar, no lo puedo frenar Por las noches me despierto abrazada en la almohada con deseos de amar Con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? ¿Será que ya no me besas? ¿Será que tienes a otra que tu fuerza se agota y que estás harto de amar? Caliente, 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 caliente Por si acaso se cabe el mundo todo el tiempo de aprovechar Corazón del vagabundo, voy buscando mi libertad He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que Donde hay odio hay guerra, el amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que he perdido la inocencia, en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor y de donde estás tú Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es lo que hagas con quien quieras tú Si te dejan no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelve a enamorar Música Música Música